¡Ah! ¡Ah! ¡La gente de Ecuador! ¡No sabe nada de bonito! ¡No se puede abrir la mano! ¡Solpeemos! ¡Arrua esa mano! ¡Eso! ¡Aquí! ¡Poco, poco, poco me has querido! ¡Poco, poco me has amado! y al final todo ha cambiado la vida de mi amor ¡Poco, poco, poco me has querido! ¡Poco, poco me has amado! y al final todo ha cambiado La noche del amor Nunca digas que no brinda Nunca digas que no brinda Son cosas del amor De brinda cosas del corazón Nunca digas que no brinda Nunca digas que no brinda Son cosas del amor De brinda cosas del corazón Nacho grito para la banda Nacho grito para la vaina Nacho grito para la banda Nacho grito para la vaina De corazón a corazón, malta yo, solo para ti mi amor Poco, poco, poco más querido, poco, poco más amado, caminando, 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 comprimando mi amor Otro papas cuando has querido Otro papas cuando has amado Y al final no has cambiado Soy mi vida de mi amor Nunca digas que no, mi linda Nunca digas que no Con cosas del amor Te gritan cosas del corazón Nunca digas que no Nunca digas que no Con cosas del amor Te gritan cosas del corazón Te gritan cosas del amor 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 La gente del voto, ¿cómo la están pasando? Esto vamos a bailar, bien bonito Sí, 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 sí Quise rezar a Dios, de la iglesia fui Y en el año del mayo, a tu subio se unir La misa termina, con todo el tercer No puedo traerlo, de esa olla es fría No puedo traerlo, no mi amor ¿Por qué? Bueno, con fe, que es la idea de Dios Y en el altar mayor, a gente de la presión El San Juan de Mujer, que un día me juró Que desde solo a mí, le dio el corazón ¡Lupia! Para ti, para ti, Maurita Eso es lo mismo, solo para ti, amor A la lado De corazón al corazón ¡Viva! ¡Viva! podemos bailar en los altos, damas y caballeros tenemos un caballero, un chico de caballeros para todos amigos y visitar a los diferentes lugares, damas y caballeros es un busco, es un placer compartir esta alegría damas y caballeros se aquí ha amanecido y donde están las mujeres solteras arriba está panico las mujeres solteras en su arco y los caballeros materos están con lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Soy casado y hago lo que puedo Soy casado y hago lo que puedo Soy casado y hago lo que quiero 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 Soy casado y hago lo que quiero